Meghan llega a un nuevo punto bajo vergonzoso. Los números muestran que el futuro no es muy positivo. Un lado sombrío de los números muestra cuán bajo ha caído Meghan Markle desde que salió de México y no se ve bien para la duquesa. Hola y una muy cálida bienvenida a Kate Middleton y al canal de noticias de Queen. Sabes, tengo que decir que a veces escribir y hablar sobre la familia real puede llevar a un jinete a lugares muy extraños. Como pasar las primeras horas de la mañana buscando en Google hoteles de cuatro estrellas en Indianápolis, Indiana. Pero, de nuevo, nunca habría asumido que un antiguo miembro principal de la familia real, la nuera del rey y una duquesa falsa, iba a terminar en este escenario del salón de baile del hotel de Indiana como una especie de gerente de contabilidad de nivel medio con un powerpoint realmente no muy bueno. Pero como dicen, la verdad siempre supera a la ficción. Entonces, el 29 de noviembre, Meghan estará en el centro de la ciudad de Indianapolis Marriott, donde organizará un evento sobre el poder de las mujeres para el Fondo de Mujeres de Indiana Central. Así que los distribuidores de agua y alcantarillado de Estados Unidos también organizarán su reunión la semana anterior en el JW Marriott, en caso de que tenga curiosidad. El Fondo de Mujeres de Indiana Central tiene un pedigrí bastante impresionante con la ex primera dama Michelle Obama hablando en su evento en 2018. Pero aquí está lo complicado, las mujeres Michelle Obama subieron al escenario en 2018. El evento del Fondo de Mujeres estaba haciendo se llevó a cabo en un estadio cubierto y se llevó a cabo frente a una audiencia agotada de 13.000 personas. Y qué decir de Meghan, la duquesa de la hipocresía, mientras que la capacidad máxima para el espacio más grande del Indianapolis Marriott Downtown Hotel es de sólo 2.500. Así que, evidentemente, las expectativas sobre qué tipo de público puede atraer Meghan ni siquiera están en la misma liga o incluso en un estadio cubierto como el de Michelle Obama. Bueno, desafortunadamente para Meghan, los números no mienten, y para ella ha sido una semana muy difícil en el frente de los números. Entonces, primero hubo esta noticia sobre lo que sucederá en Indianapolis a fines de noviembre, y eso trae consigo las comparaciones menos que halagadoras de cuánto poder de atracción tiene Michelle Obama. Y luego también está el video que la revista Variety lanzó la semana pasada junto con la aparición de Meghan en la portada. Fueron cuatro minutos y medio de Meghan discutiendo cómo hacer una bola sólida y salsa, cuanto ama Scrabble y también que quiere ayudar a las mujeres en la industria. Era extrañamente similar al que se filmó para una estrella de portada de variedades anterior, Anna D'Arms. Pero los números, eh, no son geniales. Entonces, en el momento en que escribíamos esto, el video de Meghan tenía 2.600 me gusta, y según los números de la extensión de no me gusta de YouTube, había 18.000 pulgares hacia abajo. Entonces, por el contrario, The Armas tuvo 7.300 me gusta y solo 311 no me gusta. Así que parece que Internet no es un gran admirador de Meghan Markle, y no estoy seguro de cuándo o dónde sucedió exactamente, pero en algún punto entre las puertas de Fragmore Cottage y las puertas del Indianapolis Marriott Downtown Ballroom, el gran sueño Mejid parece haberse derrumbado por completo. Pensemos en 2020. Muy pronto después de la salida de México, parecía casi seguro que Meghan se levantaría de las cenizas de su carrera real, como una especie de Fénix, y que volaría a las alturas más altas. Quiero decir, actuó como si fuera a ser la princesa Diana, la madre Teresa y Beyoncé, todo en uno. Iba a cambiar vidas y lideraría su propia marca de activismo del siglo XXI. Pero ahora han pasado más de mil días desde que salí. Y la realidad de Mantecito Meghan está bastante lejos de ese escenario. Lo desafortunado es que el tipo de feminismo que Meghan nos ha mostrado de manera confiable es principalmente performativo. Veamos la semana pasada cuando apareció en un evento interno de Spotify con una camiseta que decía en Farsi Women Live Freedom. Así que ese eslogan es en realidad el grito de guerra de las valientes mujeres que actualmente protestan en Irán. Y la causa de las manifestaciones fue la muerte bajo custodia de Masa Amini, de 22 años. Fue detenida por las autoridades por presuntamente violar las reglas del velo y desde entonces, según la BBC, al menos 222 personas han sido asesinadas. Ahora tengo que dar crédito donde se debe. Al menos Meghan está tratando de hacer algo para llamar la atención sobre el tema. El resto de la familia real, incluida la princesa Catalina de Gales, se ha mantenido en silencio sobre todo el asunto, y el tema es técnicamente político. Entiendo. Pero aún así, a menos que la gente del Palacio de Buckingham esté preocupada por molestar a un viejo Moula Barbudo cuyas creencias sobre las mujeres pertenecen al siglo séptimo. No estoy de acuerdo con el hecho de que no se hayan pronunciado. Entonces, al menos Meghan parece estar intentándolo, pero verla intentar es solo que no es efectivo, es solo un gesto vacío. ¿Qué está pasando ahora mismo en Irán? Este es exactamente el tipo de momento político en el que me encantaría ver a Meghan tomar la delantera. Meghan realmente podría salir y ofrecer un apoyo público real utilizando el megáfono de medios más grande que pueda tener en sus manos. Y luego tal vez puede escribir un cheque grande y gordo para apoyar, por ejemplo, la Fundación de Mujeres Estadounidenses Iraníes o el Comité de Mujeres del Consejo Nacional de Resistencia de Irán. Y si Meghan realmente quisiera cambiar las cosas, tal vez podría llamar a algunos de sus amigos famosos de la lista. Quiero decir, supuestamente ella los tiene, ¿verdad? Tal vez podría hacer que Beyoncé y Kim Kardashian hicieran lo mismo. Algo así sería una excelente manera para que la mujer de cuarenta y tantos años demuestre que su celebridad mundial coincide con sus valores políticos en el momento. Finalmente, conocer a Meghan, pero en cambio, ¿qué hizo ella? Llevaba una camiseta. Entonces, el presidente iraní probablemente pueda dormir demasiado tranquilo esta noche. Creo que no tiene nada de qué preocuparse. Quiero decir, al menos Meghan hizo algo, pero podría haber hecho mucho más. Y cuando se trata de los derechos de protección del aborto en los que Meghan intentó involucrarse, las mismas críticas son ciertas. Así que afirmó que le importaba mucho cuando la Corte Suprema descartó a Roe V. Waddy y Meghan participaron en una sesión de preguntas y respuestas de Vogue con Gloria Steinem, y luego, de alguna manera, ninguno de los dos mencionó el hecho de que más de 20 millones las mujeres en los EU ahora no tienen acceso seguro al aborto. Quiero decir, estos son momentos realmente importantes que podrían ser puntos de inflexión para tantas mujeres. Momentos que simplemente están rogando por alguien con recursos, con buenos contactos y con el conocimiento de los medios de alguien como Meghan Markle para dar un paso al frente y tomar la iniciativa. Plomo. Entonces, tal vez Meghan ha pasado todo este tiempo trabajando en algún tipo de plan para hacer historia que sacudirá el mundo, pero hasta ahora no hay indicios de ello. Y Meghan también tiene sus arquetipos de series de podcasts, pero en lugar de centrarse en problemas reales, básicamente ha estado explorando una serie de arquetipos de género, aunque técnicamente son estereotipos. Y ha tenido celebridades invitadas allí, incluidas Serena Williams, Mary E. Carey, Stan W. y Paris Hilton. Pero sí Spotify, una empresa que paga a Meghan y Harry entre 32 y 48 millones de dólares por sus talentos exclusivos. ¿Cómo supondría que tendrían un éxito entre manos? Tengo algunas malas noticias para ellos en general. Quizás la serie esté ocupando el cuarto lugar en los EU, pero solo el episodio de Vivo de la semana pasada de los siete episodios lanzados hasta ahora está incluso entre los 100 episodios principales. De alguna manera, a pesar del hecho de que tienen un equipo de podcast de 28 personas, tienen recursos considerables y una vez incluso tuvieron el número de Michelle Obama. La entrevistó por sus fuerzas de cambio. Número de Vogue en 2019, Meghan básicamente no ha logrado romper el gran momento feminista. Y no es solo eso, sino que Meghan se ha convertido en una figura muy controvertida como lo dejan en evidencia los números de los videos de variedades, quien por lo general ahora solo es noticia cuando habla de sí misma. No es por su trabajo humanitario. Y a pesar de todo, Meghan todavía no logra atraer ni de lejos el tipo de multitudes que hace Michelle Obama. Como dijo una vez la ex residente de la Casa Blanca, el éxito no se trata de cuánto dinero ganas. Se trata de la diferencia que haces en la vida de las personas. Y tú, ¿qué opinas de Meghan Markle? Dígame lo que piensa a continuación en la sección de comentarios y también podemos hablar sobre sus pensamientos y sentimientos. Si crees que mi video es interesante, recuerda darle me gusta y compartirlo con cualquier otra persona a la que le encantaría cuando lo desees. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de noticias Kate Middleton y Queen para no perderte ningún video nuevo de nuestro equipo ahora. Muchas gracias por mirar. Que tengan un hermoso día y volveré a verlos a todos en los próximos.